Así es amigos, acá continuamos haciendo este video, pues por acá viene mi tío desde arriba Estamos midiendo este terreno, vamos a ver cuántas manzanas tiene Entonces acá nos encontramos, nomás que los lugares es muy peligroso, muchas piedras Uno no sabe qué es lo que se puede encontrar con ellos, entonces pues acá nos encontramos amigos Aquí midiendo este terreno, gracias a esto nos ha salido un poquito mejor Yo sé que he cansado, pero aquí nos encontramos Sí, es amigos, saludos para todos, por si es vacante Oh, chile? Oh sí, chile Vai, acá, chile, no? Chile, 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 chile Bye, bye Bye Nos guía seguimos, acá pues seguimos ¿Calla recta o herico? No, chile, no? Bye, bye Mi tío me está ahí explicando, a la vez como yo casi no hemos andado por acá mucho tiempo Se me ha olvidado, pero gracias a Dios, y ahorita pues vamos a acá, reconociendo un poco donde llegamos Y entonces aquí saludándole amigos, pues, ojalá que les guste nuestro video, entonces compártense en el canal videochicruz Yo sé que estamos haciendo un recorrido, viviendo en terreno de un tío mío Pues, también me pidió un favor, entonces, yo creo que necesitamos ayudar a algo que es importante, pues, yo sé que ellos son señores grandes Entonces, yo pues soy Fabián potente para alcanzar a hacer algo Así es amigos, saludos para todos y bendiciones y comparten nuestro video Ya Chillo Chico, ¿há, señas, chile? Así es amigos, saludos para todos, pues, aquí se alcanza a ver que estamos en la quebrada, gracias a Dios, todo bien Saludándole un poquito, pues, yo sé que cansado, porque acá no se alcanza a ver camino, más que es pura montaña o montes grandes, pues Entonces, aquí hay agua, ya los perros tienen feo, ya nos encontramos por acá, gracias a Dios, pues, un poquito cansadito, amigos Pero aquí estamos, saludos, amigos, bendiciones